Nunca voy a olvidar tu nombre, quizás estoy viviéndome un sueño Los cuerpos se llaman, se prende una llama y el gusto nos sigue llevando Yo la conocí bailando, hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Vámonos full activo, azóta los daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pinta bailando Suelto, suelto, no te quites mami, let's go, let's go Nadie le arrimo al tempo, tempo, dale acelera, síguenos, falle, vámonos, calle Te pica, pica, auto te griza la piel, mare, pica, pica Hale aquel que tú te ves bien, que piscica, cica Ella está como la costa, rica, rica, bien rica, rica Como Prestige, imparable Yo la conocí bailando Chico... Chico... Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme.